Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus C.H. Hoy os voy a enseñar el mejor accesorio o los mejores accesorios para Azami. Tenemos tres armas. Para el subfusil tendríamos esta configuración que sería la perfecta. Para la escopeta tendríamos justamente esta de aquí. No podemos ponerle mucho más, la verdad. Y para la de Serigel, tanto freno boca como láser. El freno boca personalmente me mola mucho ponerlo solamente en la de Serigel. Aunque es bastante igual ponerle uno u otro, prefiero esta, la verdad. Y de última, tanto alambres como granadas. En este caso, por cómo funciona Azami, lo suyo es granada de impacto. Y mi gente, like arriba por más guías rápidas como estas. Un placer en el siguiente vídeo, como así mejor. Por supuesto, funcione arriba también. Adiós.